Preguntarle sobre esta inauguración, ¿por qué sólo inaugurar estas dos estaciones cuando todavía no hay...? Porque ya están listas. Pero todavía no está la obra completa, o sea, toda la... Sí, todavía falta una parte, la parte que va a Indios Verdes, pero dado que ya está lista esta antena, pues es importante que la gente se vaya familiarizando con este sistema de transporte. ¿Sólo sería para familiarizar? Para familiarizar, claro que la gente que venga de Tlalpesco a Campo Revolución, pues tendrá un sistema de transporte gratuito en este momento. Habrá una familiaridad con el cable bus y después ya entrará en operación todo el sistema.